Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria Nurikoko y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que son súper interesantes y un día pensé, ¿por qué no les llamo? ¿Les hago preguntas? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Amigos con Talento. Bueno, para cada entrevista me encanta vestirme acorde a lo que es la temática de la entrevista. Algunas veces acierto, otras veces no. Bueno, vamos a hablar con una persona, vamos a hablar de moda andrógena, vamos a hablar de muchas cosas. Pero bueno, yo me he puesto un look así un poco, no sé, ella ya me dirá si ha acertado o no. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Siempre pido un like o no, no hacer nada, da igual, no me hacéis caso. Bueno, estamos con Alexandra Bonet. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de hablar con ella. Es una persona que la sigo desde hace mucho tiempo en las redes. Me encanta todo lo que hace y nada, nos va a contar un poco de su vida, su trayectoria. Así que la voy a dar paso a ver qué me dice. Qué emoción, qué emoción. Alexandra, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Encantada, encantada de estar en tu programa, la verdad. Me hizo mucha ilusión cuando lo hiciste. Ay, pues a mí más, a mí cuando me dijiste que sí, que muchas veces yo mando mensajes así a la gente que me inspira y muchas ni me contestan. Digo, jo, pues no sé, digo, por lo menos dime, te odio o no me gusta tu programa. Pero muchas gracias. Me contestaste rápidamente y súper amable. Así que mil, mil gracias. Antes de nada, bienvenida. Muchas gracias por esta media ahora que me vas a regalar. Y lo primero, mi primera pregunta siempre es, ¿qué tal? ¿Qué tal has vivido estos días, la pandemia, toda esta locura? ¿Has estado bien? Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues la verdad es que para mí, para mi familia, ha sido una experiencia muy positiva. Hay mucha gente que sigue la está pasando mal. Yo he estado involucrada mucho con la empresa de mi padre porque ellos comercializan con EPIC, con mascarillas y todo esto. Hemos estado colaborando. Pero sí que es verdad que yo llevo un ritmo de trabajo que quizás era la única oportunidad de parar, tomar, respirar y decir realmente es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida. Algo así, ¿no? Claro. Entonces, claro, nos pusimos aquí todos en familia y empezamos a hacer cosas que hacíamos muchísimo tiempo que no hacíamos. Y yo empecé a estudiar cosas que tenía paradas. Empecé a empaparme de muchas informaciones, muchas cosas que quería hacer. Y la verdad es que lo negativo ha sido, pues, yo te lo digo, económicamente, porque nos hemos quedado sin trabajo, los contagios que han habido, la gente que ha sufrido tanto. Pero creo que a todos nos ha venido bien por la parte de la reflexión y de ver qué estamos haciendo con el mundo y qué estamos haciendo con nuestra vida. O sea, que así ha sido mi experiencia. Me alegro, me alegro. Estoy de acuerdo contigo. Para mí ha sido igual. Así que me alegro que has estado bien y que lo has tomado positivamente. Ahora, para todos mis seguidores, las personas que no te conozcan, si les puedes contar un poco de tu trayectoria, de cómo has llegado hasta hablar conmigo hoy. Pues, yo tengo 30 años, aunque me han dicho por ahí que aparento menos. No lo parece para nada, para nada. Y, bueno, hace como unos 6 o 7 años yo terminé la carrera de periodismo. Soy licenciada en periodismo. Y como proyecto de carrera, pues, hice una revista online que se llama Mondal, de moda, ¿no? Y, bueno, me embarqué en un proyecto a ciegas, sin tener ni idea de nada. Y empecé a contactar con gente porque, claro, lo que tenemos los periodistas es que nos gusta mucho socializarnos con la gente y hablar con todo el mundo y conocer, ¿no? Entonces, me puse y me puse y me puse. Lo típico, ¿no? Que empiezas con un proyecto nuevo y empiezas. O sea, ay, por favor, ¿me podías hacer el favor de darme una entrevista para este proyecto? Bueno, y eso resurgió y empezó solo porque la gente empezó a llamarme porque le gustaba mi proyecto y le gustaba mi revista. Entonces, llevo 5 años con él y no paro. Y, bueno, luego te contaré también que gracias a él, o sea, gracias a Mondal, yo empecé una trayectoria como modelo también por la gente que empecé a conocer en congresos, desfiles, etcétera. Y, bueno, después de mi carrera, como el periodismo estaba tan mal y sigue estando tan mal, por de qué gracia, pues creo que es una de las profesiones más bonitas que hay, pero está todo vendido y todo capitalizado, como sabemos. Y, nada, me embarqué en un máster relacionado con el marketing y el comercio electrónico y me especializé en eso. Y llevo 4 o 5 años trabajando, o sea, trabajando para varias empresas en venta de producto online y diseño, etcétera. Bueno, me he venido justo al lado del router, por si acaso. Bueno, yo aquí hablando sola, digo, bueno, pues ya volverá. Bueno, yo como bien, Omar, si estuviera en directo, sería la risa, pero como está grabado, grabaré esta parte. Pero, Omar. Y lo que hago mucho, muchas veces, es pongo esto al final. Me ha pasado con otra entrevista y al final lo pongo como cosa de risa, de las cosas que pasan. Pero, bueno, la entrevista la haré en continuidad. Bueno, te iba a preguntar que realmente tu pasión es la moda. Además del periodismo, me imagino que es la moda, ¿no? También tu pasión. Entonces, cuéntame de ese cambio de periodismo a modelo. Que te empiezan, ¿no? Estas firmas, estas personas te empiezan a llamar para que desfiles en sus colecciones o hagas fotos, ¿no? Para sus proyectos. Cuéntame cómo surge esto y cómo lo llevas. Pues yo empecé a cubrir, digamos, congresos, desfiles y todo este tipo de eventos. Y, bueno, empecé a conocer, pues, muchos diseñadores emergentes, mucha gente relacionada con el mundo de la moda. Y, bueno, yo cuando empecé a entrar en el mundo de la moda, yo veía la moda de diferentes formas que se ve normalmente, ¿no? Digamos. Yo estoy en contra de los cánones, de los estereotipos. Y, claro, yo entré con fuerza porque yo sí que había visto, había estudiado mucho la moda en América, en otros países donde la androginia, por ejemplo, en mi caso, o el canon de belleza ya estaba muy diferenciado, ¿no? No era aún, o sea, no era todavía el que ya habíamos conocido antes, de la feminidad, la delgadez, etcétera. Entonces yo me metí en el mundo de la moda con el objetivo de, bueno, hacer una revista que expresara la moda de otra manera, ¿no? Mostrar otra parte de la moda que aquí, pues, todavía no había llegado. Y fue curioso porque yo al principio, cuando empecé en esos eventos, o sea, no había mucha gente con mi look o no era como yo. O sea, yo en el 2000, digamos, el 2015 o 2016, todavía no estaba tan explotado en la moda. Esos cánones, esos estereotipos. Entonces, bueno, empecé a conocer gente que me empezó a llamar diciéndome tal, es que tienes un estilo diferente y yo quiero contrastar y quiero romper el canon y quiero romper la fotografía y te necesito a ti. Entonces yo decía, pues, vale, pues, si me has elegido, pues, algo será, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso es algo a lo mejor que tú lo tenías interiorizado, pero no, como dices tú, aquí nadie, es como eres muy auténtica, te lo decía antes de la entrevista, eres una persona muy auténtica, sabes quién eres, aunque eres muy jovencita, y esto se proyecta en todo lo que haces, no solo en la revista y con esas fotografías. Entonces, cuéntanos un poco de lo que es, porque yo, claro, me he disfrazado y me dices, no, no, eso es un tomboy, no es, entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata, no? Realmente, a ver si le digo la palabra bien, androgenia, lo digo fatal, ¿no? Androgenia, androgenia. Androgenia. Androgenia, que se dice en inglés, o algo así. Lo digo en inglés, androgynous, pero claro, en español no me sale, en inglés me sale lo mismo. En realidad no sé de dónde salió esa palabra. Mira, algo que tengo que aprender hoy, porque en realidad nosotros o nosotras, porque no tenemos, o sea, estamos en el punto medio de estética y de expresión ni masculina ni femenina, ¿vale? Estamos justo en medio. Es como que sí, podemos tener un look masculino, pero a veces de repente tenemos un look muy femenino, o, ¿sabes? O justo en medio, estamos ahí justo en la barrera. Y ya no es un tema estético, que sí que lo es, porque al final uno conforme se siente, es como se viste, ¿vale? Es más una forma de expresión, una personalidad y una actitud. O sea, yo no he decidido en hacer así. Yo nací así y llegó un momento en mi vida que me di cuenta de que era infeliz siendo como intentaba ser y dije, adiós, voy a ser como yo quiera. Aunque sea diferente, aunque a la gente no le guste. Y yo me di cuenta pronto y creo que tuve suerte, porque pasar un proceso a los 30 o 40 años así, creo que es mucho más difícil que pasarlo a los 14 o 15 años, que es cuando más rebelde eres, más fuerza tienes, más reivindicas y más todo, ¿no? Entonces, claro, la androginia es simplemente el género binario, el género fluid, que lo llaman. Ahí tenemos muchas etiquetas, pero en realidad es que no nos posicionamos ni en la izquierda ni en la derecha ni en ningún sitio. Estamos en el medio, estéticamente y físicamente y nuestra forma de ser es así. ¿Sabes? Yo no voy a ponerme un vestido y unos tacones porque las chicas tengan que ser así. Eso es, eso es. Me encanta. Borrame la cabeza, que me he rapado la cabeza hace poco y todo el mundo ya... Perdona, ese baño no es tuyo, el de los chicos está al lado. Sinceramente, nos pasa y nos pasa siempre y a mí no me importa. Incluso me gusta lo que digo, pues bueno, pues entro uno o entro a otro, me da igual, ¿sabes? Claro, 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 me encanta. Pero, a ver, mucha gente a lo mejor lo que dices tú, yo creo que es más difícil también, cuando eres joven, te dan como más miedo de hacer ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que has sido valiente porque yo creo que hay muchas personas que a lo mejor sienten lo que tú sientes, pero no dejan ser quien son. ¿Qué le dirías a esas personas? Porque yo creo que sí que hay mucha gente que interior es de una cosa y pone otra faceta y después es infeliz lo que dices tú. Yo creo que cuando eres quien eres, eres feliz. ¿Qué le dirías a esas personas para que tuvieran no el coraje de ser quien son? Pues, yo creo que lo más importante, sobre todo cuando eres joven, es que no te das cuenta que la aceptación de los demás no te va a hacer feliz en tu vida. Porque llega un momento en el que cuando no te aceptas y ya tienes cierta edad y te han pasado tantas cosas, dices, pues bueno, hasta luego, ¿sabes? Me da igual, no eres importante en mi vida. Yo ya he elegido quién es importante en mi vida, quién quiero que esté y quién no. Pero cuando eres joven es como que la aceptación es lo más importante. Y esas personas tienen que saber que no. Que lo más importante es que te aceptes tú. Cuando tú te aceptes, llegarán personas que te acepten como eres. Y quién no, pues la puerta está abierta, ¿sabes? Y es lo más importante. Pero cuando somos adolescentes no vemos eso. Y es como, ay Dios, mi hermana o mi tía que es muy antigua. Hay, ¿sabes? Mis amigas, como te lo digo, qué tal. Y en realidad tienes que tener una valentía tremenda para decir, bueno, voy a pechugar y voy a aceptar que habrá gente que me diga que no y me rechace. Y no hay que tener miedo a eso porque en realidad es tu camino. Porque antes o después esas personas lo sabrán. Y si no saben cuando tienes 15 años, pues lo sabrán cuando tengas 30. Y puede ser que tengas la misma ración a los 15 que a los 30. Exacto. Entonces, claro, es un poco eso. Lo más difícil yo creo que son los padres, ¿no? Claro, claro. O sea, en el momento en que tus padres, pues, no sé, por ejemplo, los míos tienen alrededor de 60 y algo, ¿no? A partir de los 50, incluso gente de 40 que todavía, ¿sabes? No acepta esto o sí lo acepta pero no lo entiende. Entonces, creo que el mayor miedo es ese, ¿no? La ración de tus padres. ¿Cómo van a racionar? Si te van a mandar a ese pódigo porque piensan que se te ha ido un poco, ¿no? O algo así. Y no. Y en realidad, yo, por ejemplo, a mis padres, yo les estuve que educar. ¿Vale? Les estuve que educar. Y ellos llegaron un día a un desfile y dijeron, ella es mi hija y se viste como un chico de desfile como un chico. Y no pasa nada. Y es fantástica. Pero llegar ahí es un poco complicado. Y la única forma es que tú sigas siendo tú, seas constante, seas valiente y les enseñes a tus padres. Pues mira, papá, es que esto es así, es que yo estoy feliz así. Es que, ¿sabes? Comunicarte mucho con esas personas. Y al final lo van a entender porque te quieren y es tu familia. Claro que sí, claro que sí. Qué bonito, Alessandra, me encanta. También quería comentarte, sé que has escrito un libro, te gusta mucho la poesía. Cuéntanos un poco de ese libro, de qué se trata. Esas poesías vienen de todo este proyecto, de esto que te está pasando o es algo completamente diferente. Pues, en realidad, el primer libro, porque estoy ya escribiendo el segundo. Ah, qué bien. El confinamiento me ha sentado de maravilla. Ahora sí. Bueno, pues este primer libro hay textos desde mis 19 años. Cuenta, hay textos de amor, de desamor, de mi, de cuando me perdí, de cuando me encontré, de muchísimas emociones o sentimientos que podemos vivir y sentir desde que nos hacemos un poco adultos, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, tiene tres partes, bueno, en realidad dos, porque la tercera es la de ahora. Tiene dos partes, que es el pasado, el presente y este libro entero es el futuro. Entonces, claro, bueno, hubo un antes y un después en mi vida, tanto desde que yo salí del armario, luego físicamente me encontré genéticamente, por así decirlo, porque es que ya hay tantos estudios y tantas investigaciones que no sabemos ni por qué somos como somos. Y, bueno, a partir de ahí, pues ya después también mis relaciones que he tenido hasta hoy, que tengo una relación y tengo una familia. O sea, entonces, claro, todo eso es un poco, pues, la poesía que a mí me sale, ¿no? En realidad cada escritor, cada pintor tiene su vida y si no entiendes su vida, su obra a veces tampoco la entiendes. Claro, claro. Qué bonito, qué bonito, Alessandra. Pues me encanta. ¿Y cuál ha sido otro proyecto o algo más de este libro? Porque sé que siempre estás, ¿no? En algo siempre te veo por ahí haciendo algo nuevo. ¿Algo también que tienes en mente ahora que vas a hacer? Pues tengo una sesión de fotos que está a punto de lanzarse para una diseñadora emergente que es su proyecto de final de carrera o de curso de moda. Y es muy chula. Qué bueno, qué bueno. Y en cuanto me deje, la voy a publicar y la publicaré también en la revista que nunca he publicado nada mío. Bueno, alguna fotito así, pero no he publicado en una editorial mía. Y bueno, también tengo en mente más sesiones de fotos. Ahora que me he rapado, empiezan a llamarme un poquito más. Y ahora que podemos salir y todo esto, pues, algún proyecto más tengo por ahí. Bueno, la revista también la voy a lanzar al final de mes. O sea que también podéis verla con eso, con editoriales, con creatividad, con arte y con muchas cosas más. Yo dejaré en el enlace del vídeo, dejaré no solo tu Instagram, dejaré el enlace de la revista y del libro por si a alguien le interesa comprar el libro y verlo y aprender más o saber más sobre ti. Y, Alexandra, es que me encanta. Siempre te lo he dicho, es una persona que sigo mucho en las redes, que me inspiras, que todo lo que haces, lo haces como tú eres, auténtica y todo es muy bonito. Sigue así, de verdad, porque tienes un largo camino para, seguro que vas a hacer cosas muchísimo. No, no me queda mucho todavía. Mucho, mucho, mucho por eso, por esta jovencita que tienes mucha vida por delante y te agradezco muchísimo de hablar conmigo, de educarnos y explicarnos, ¿no? Todo esto que yo, como dices tú, hay muchas personas que todavía no lo entienden, lo rechazan, yo creo que por lo mejor por miedo o porque no, lo que dices tú, no están educadas, no han parado a aprender lo que es esto. Y espero que con esta entrevista puedan profundizar algo más o se cuestionen y quieran preguntar. Bueno, pues muchas gracias a ti, o sea, fíjate que yo fui a Fish Date porque me llamaron. ¡Ah, es verdad, no te he preguntado de eso! No te he preguntado, cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia. Mucha gente me preguntó y me habló por Instagram diciéndome, te acabo de ver en la tele y yo decía, sí, pues, sinceramente, yo no iba a buscar nada. O sea, yo quería ir a hablar sobre la androginia y lo hice y creo que fue un programa que, o sea, la gente me reconoció luego, pero a los años me han llegado a decir, yo te vi en la tele, que tú tal. O sea, que estoy, o sea, orgullosa del programa, de haberme elegido y de mí de haber salido a contar esto, ¿no? Porque no es una cosa que te enseñen en el colegio ni en el instituto ni en ningún sitio. Ojalá que sí, ¿sabes? Porque el gobierno tiene un proyecto así muy similar, ojalá que sí, pero claro, salir en un programa como Fish Date que lo ve tanta gente y decir, pues, soy androginia y soy así por esto y por esto. Pues, la verdad es que me encantó. Lo pasé genial. ¡Qué bien, qué bien! Pues, nada, sigue así. Yo creo que lo que dices tú, esto se debe educar, se debe hablar desde pequeñitos, porque seguro que hay mucha gente que está viviendo lo mismo. Y espero que lo vean y que les anime, ¿no? Si sienten que tiene algo dentro, de ser sí mismos y sin tener miedos, y aunque tengan que educar a sus padres, a sus amigos, y al que no le guste, es lo que digo yo siempre, yo ahora digo, al que no le guste, que no me mire, que no me lea, es lo que hay. Yo soy lo más feliz de mi vida, porque yo he tardado más que tú, yo, mira que tengo 52 años, he tardado, he tardado mucho, porque yo siempre era lo que dices tú, pensaba que iban a pensar, y hacía un poco por otras personas, y ahora, pues no, quiero ser yo. Si no le gusta a nadie, pues, que no nos vea. Claro, sí, escúchame, siempre hay alguien que le gusta, tú no te lo ocupes. Hay muchos famosos, hay muchos famosos que dicen, mira, por 15.000 personas que me critican, hay 5.000 que me siguen, con 5.000 me conformo, ¿sabes? Entonces, es algo así. Yo no, yo creo que lo importante es tu vida, tu vida solo la controlas tú, tu felicidad está aquí dentro, en ti mismo, y ya está. Tienes que estar bien tú, si no, nunca estarás bien con los demás, entonces es algo así, ¿no? Correcto, correcto, Alexandra, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, te deseo todo lo mejor, y nos seguimos viendo por las redes, seguro que coincidimos por ahí en algún evento o algo. Ojalá que pronto que nos dejen hacer algún evento. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Nada, nada, un besito, cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Hola. Uy. Alessandra, no te vayas. No, que luego ya tengo, pues eso. Te has quedado congelada. Seguro que la han llamado. Muchas veces los invitados usan su móvil y les llaman, entonces nos quedamos congeladas y después vuelven. Así que yo voy a hablar así un poco sola hasta que vuelva. Y volverá. ¿Sí? Alessandra. Hola, hola. Uy. Hola. Ay, Alexandra. Ay. Hola, hola. 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 Gracias por ver el video.